Hola, ¿qué tal? Hoy empezaré una famosa saga de juegos de puzles. En este primer juego recibimos una invitación que nos conduce al ático de una casa abandonada, donde encontramos una caja fuerte que debemos abrir para descubrir un objeto antiguo. Si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Empezamos The Room. Bueno, empezamos por el tutorial. Simplemente nos está diciendo cómo se juega. Clic y arrastra, doble clic para acercarse. Doble clic en el sobre que está encima de la caja fuerte para acercarse a él. Saca la carta del sobre. Has venido. Sabía que la curiosidad te vencería. Las respuestas que buscas están dentro de esta caja. Junto a algo más. Algo que dijeron que nunca podría construirse. Es el único que existe. Y la clave de un poder incomprensible. Esta caja fuerte fue construida para protegerla de las mentes inferiores. Confío en que sabrás resolver sus misterios. Tú siempre has sido el listo. Junto a la llave encontrarás un regalo de despedida. Lleva siempre este monóculo contigo. Sin él verás tan poco como los demás. Tenemos aquí una llave. Haz clic sobre la llave para cogerla. Una llave de bronce con un adorno de temática animal. Gira la tapa para descubrir la cerradura. Ah, ahí la tenemos. Arrastra la llave dentro de la cerradura. Y abre la tapa. Recoge el monóculo. Un monóculo curioso. Haz clic sobre el icono del monóculo y úsalo. No hace nada. Quizás falta algo. ¿Qué dice la nota? Haz doble clic para acercarse a la nota. Aliméntame y sobreviviré. Dame de beber y moriré. Una adivinanza. La solución debería estar por aquí. Botón derecho para alejar. Encontrará la respuesta en algún lugar de la caja fuerte. No podría desabloscar esto si tuviera algo con que agarrarlo. Es verdad. Esto es un tornillo. Y esta parte es diferente. Es una cerradura con una forma algo peculiar. Lo mismo. Otra cerradura con una forma algo peculiar. Algunos de mis viejos libros polvorientos. No creo que me sirvan aquí. No se pueden abrir ni puedes hacer nada. Fuego. Se alimenta con madera. Pero se extingue con el agua. Creo que debería presionarlo. Esa es la solución a la adivinanza. El fuego. Es una llave antigua y peculiar. Hay algo raro en esta llave. Debería examinarla más a fondo. Vale. Es una de las llaves que puede moverse. Parece que puedo girar la punta para hacer que la llave tenga diferentes formas. Tenemos esta cerradura. Una placa metálica decorada con grabados. Parece que la punta podría usarse como herramienta. Ya hemos visto antes aquí. Podemos enganchar esto aquí. Para desenroscar esta parte. Sí. Una lente. Parece que encaja con el monóculo. Haz clic en el icono del monóculo para usar. Ajá. Vale. También podemos usar la llave en la otra cerradura. Quizá girándola. Ahí está. Vale. El centro es el que no se mueve. Así que hay que empezar por ese. Ahí. No. No. Vaya, vaya Vamos a echar un vistazo más de cerca Capítulo completado Buenos progresos Pero de verdad crees que estás demostrando lo que vales Vale, este es el tutorial Y está completado Estos tres cierres se interponen entre el contenido de esta caja y yo Está perfectamente cerrado Tiene que haber una valera de abrir esto Pues sí Vale, tenemos una cerradura normal Que parece una llave normal Tenemos una cerradura con un ojo Y tenemos una cerradura Con un engranaje Ah, aquí está el ojo Así que Supongo que aquí detrás Estará lo que hay que hacer para abrir esta cerradura Y aquí está el icono del engranaje Así que aquí estará lo que hay que hacer para abrir la cerradura del centro Y aquí está la llave normal Así que lo mismo Aquí estará la llave para abrir esta cerradura Y luego tenemos Este sitio Que hay que usar el monóculo Y este de aquí Que hay que poner Cuatro símbolos Y vemos que aquí hay uno Vale, esto es lo típico Que hay que ir a buscar los cuatro símbolos en algún sitio Aquí tenemos el cuarto Vamos a ponerlo ya que estamos Hay que poner el cuarto símbolo Que sería No, ese no es Ese Vale, esto es diferente Y parece que Sí, se desenrosca Parece un telescopio en miniatura Ah, se puede girar Este parece también diferente Pero no Y la base La base también Un trozo pequeño de algodón Huele a parafina Aquí hay algo Un libro Un libro antiguo con tapa de cuero La portada está muy decorada 11 de febrero Mi investigación continúa a paso de tortuga Con estos instrumentos primitivos Apenas puedo leer algo Pero sé que hay algo más Entre la tierra y el fuego Entre el agua y el aire No lo puedo coger Pero noto su presencia Como la sombra del objeto sin sustancia Pero que deja entrever la forma De lo que lo proyecta Es el elemento final El vacío Da significado al resto Igual que todos los números del mundo No tienen sentido sin su cero Los del círculo son unos mezquinos Cegados por sus artes oscuras Y su codicia La alquimia no es la búsqueda del mero oro Es la búsqueda de esto Y ahí hay Un uno de siete Una llave Parece que sirve para accionar un mecanismo Uno de siete Eso significa que hay otros seis textos más Ah, mira Tenemos el segundo símbolo Que es una especie de No sé Un círculo No Pero bueno Es eso ¿Dónde está? Aquí Este es 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 este Tenemos estos dos Faltan estos dos de aquí Nos estaba al lado Yo di toda la vuelta ¿Qué más? La llave ¿La llave cómo es? Es cuadrada Aquí No Una muesca circular Parece conectada Con el mecanismo que hay dentro No es circular Así que esta no va a valer aquí Aquí hay que poner una palabra Bueno, y la parte de arriba Una muesca en forma de estrella Ahí hay otro símbolo Es un círculo Es ese Y luego falta este Pero vamos Siempre en estos juegos Siempre que te falte uno Solo hay que Hacer todas las combinaciones Que es fácil Hasta acertar Ya está Es esa Seguro que encontraremos Por ahí El Este símbolo El tercero Pero ya da igual Una llave pesada De hierro colado Vale Vale Faltaría Este Que hemos visto Que había Que se podía usar El El monóculo Tenemos un 5 A la izquierda Un 7 A la derecha Y arriba Y arriba No puedo crear Ningún número Un 2 Un 2 arriba Bueno 527 Voy a ir colocándolo Bueno Y este es lo mismo Comprobar Todas las combinaciones Ya está Es un 6 Ahí está Mira Ahí tenemos el 6 Ahí está Vale ¿Qué tenemos? Ahí está Bien Fijaos que parece Que eso encajará aquí No podría hacer mucho Hasta que consiga Hacer funcionar Este artilugio Huele a quemado Ah La parafina ¿Dónde está Esto? Vale Ahora sí ¿No? Ahora puedo mirar Pues no Todavía no Esto se abre Hay una puerta Esto se abre Hay una puerta Arriba Arriba Ah este también pone Uno de 7 Es el mismo de antes El mismo El mismo texto De antes El primero Aquí hay algo Parece que el mecanismo Parece el mecanismo De accionamiento Pero debería haber Algún tipo de llave Esta llave Esta llave Ahora sí Tiene la cara Tachada Tengo el presentimiento De que hay algo más Que no he visto Quizá vea algo nuevo Usando el monóculo Uh espera 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 Creo que nos hemos perdido Algo Trial Lo mismo de antes El del centro No se mueve Tifu 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 Una placa de bronce con la letra L. Vale, hay que ponerlo, ¿dónde estaban las letras? Aquí. R. Y. A. Y la L va aquí. He abierto uno de los cierres. Dos más y podré abrirla. Esta llave no va aquí, ¿verdad? No. El dial... Es el dial de una caja fuerte, pero falta una pieza. Este es el 2. 2 de 7. Mecalister ha vuelto con los calcos de Egipto. El patrón se repite. Los tibetanos llaman espacio al elemento vacío. Para los hindúes es el éter. Y ahora, según los babilonios, simplemente es arriba. La otra dirección, el reino de Ishtar, y todavía tiene más trascendencia la presencia recurrente del glifo hexagonal. El mismo símbolo, repetido en culturas separadas por incontables siglos y la gran distancia del planeta. ¿Quién me dirá ahora que es una simple superstición? Cuando mis manos sujeten la primera muestra extraída, entonces me reconocerán. Parece que los escépticos tienen un nuevo adepto. Mecalister me ha abandonado. Esta va aquí. Es la forma correcta, pero el agujero no es suficientemente alto. Vale, ¿qué es lo que falta por hacer? No se puede abrir. A ver, ¿aquí hay botones? No, no son botones. ¿Se puede abrir con esto? No. Ah, ahí hay algo. Dos y cinco. Eso será después. Algo para después, pero ahora estamos en otra cosa. ¿Qué me falta? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto está resuelto ya. Ahí, me falta algo. Ah, no, pensaba que se podría abrir la parte de arriba, pero no. Se acerca hasta aquí. ¿Qué es lo que no he visto? No, 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 no. No, 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 no. Ah, esto es lo que me faltaba. Claro, es que este juego no sabe dónde puedes pulsar y dónde no. Hay que ir pulsando en todas partes hasta que aciertas. El icono, el cursor no cambia. Vale, ¿ahora qué? Ah, hay que mantener... Vale, hay que encenderlos todos, supongo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, abrimos el cajón y dentro hay otra llave. Una llave pequeña. ¿Qué irá aquí? Sí. Una estrella de bronce esmaltada. Ya hemos visto una estrella aquí arriba. ¿Dónde estás? Ahí. A ver, la nota número 3, 21 de junio. Recuerda esta fecha. Es la más importante de la historia humana. Lo he logrado. Necesitaba un sujeto humano. El canalizador fue mi propio ser. Agotado por mis estudios, entré en la cámara sin desactivar el mecanismo. Cuando recobré el conocimiento, lo había logrado. El elemento vacío es lo más curioso. No es ni energía ni materia. Ya he hecho grandes progresos en el estudio. Sobre todo, en cómo refleja la luz. Hoy abriré una botella de vino. Ahí, tenemos aquí. Vale. Ok. ¿Y aquí qué hay? Un anillo de bronce con marcas en los bordes. Esto es lo que va aquí. Que decía que le faltaba algo, ¿no? Pues va a ir esto. No. No. Hay que hacerlo en orden. Este, este y ahora este. Y hay que colocar dos números. Ah, hemos visto dos números aquí antes. Hemos visto el... 2... ...y el 5. El 2 y el 5. Una llave grande y con forma extraña. Esta llave debería ir aquí, ¿no? No encaja. Vale, hay que ir modificando la llave para que encaje en la silueta. Ahí. Ahí. Ahí encaja, ¿no? Una placa circular con un emblema de estrella. Placa... Ah, y esto también lo hemos visto. ¿Dónde está? No, no... Aquí. Decía algo circular, ¿no? Una muesca circular. Vale, otra cerradura falta. Se ha abierto el segundo cierre. Solo uno más. Falta este. Vale, esto ya lo hemos visto. Vale, hemos visto uno cuadrado antes. Estaba arriba. Y aquí hay otro. Y aquí hay otro. Aquí están. Ya, ya sé lo que son. Vale, el cuadrado hay que ponerlo... Para poder abrir el cajón... Esto que está aquí hay que ponerlo en la parte superior derecha. Entonces el cuadrado... ¿Dónde está el cuadrado? Ahí está. Parte superior derecha. Y ya se puede abrir. Luego tenemos el... Este está bien. Inferior izquierda. Este está mal. Ese va ahí. Y acabo de ver... De pasada acabo de ver el circular. Que va en la parte inferior derecha. Mira cómo se mueve arriba. Y ahora se supone que ya puedo abrir el cajón este. Un engranaje grande. Y una goma elástica. Engranaje. Vamos a ver... Un destornillador pequeño. Tornillos he visto antes. Vale, aquí faltaría... Otro engranaje más. Tornillos. ¿Dónde he visto tornillos? Por aquí. Aquí. Una peculiar llave plegable. Vale. Es lo de siempre, ¿no? Habrá que colocarlo... en la cerradura correcta. Hay una flecha para mover esto, pero no. No sé exactamente... Pero aquí falta algo. No creo que esta llave vaya aquí. No creo que esta llave vaya aquí. Tiene algo detrás. 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 Dejadumbre. Un cajito de manera segura. ¿Entonces que queda? Esto es una llave normal Sigo teniendo el destornillador Eso significa Que me va a hacer falta Cuando un objeto ya está Ya está usado, ya no hace falta Desaparece No tiene pinta de que vaya ahí, eh ¿Qué está hecho? Vale, no puedo quitar ninguna Ninguna rueda de esta Una vez que la pones, ahí se queda Esto no hace nada ¿Qué está hecho? No sé lo que falta por hacer Es que esa llave no puede ir aquí Una placa con un símbolo de un ojo Parece que no se mueve ¿Qué está hecho? Llega a haber un sitio que no he pulsado ¿Qué está hecho? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ah, no lo había visto Ahí, aquí es donde va Esto Esta llave va ahí Un cajón con unas muescas en formas extrañas Bien, entonces tengo que poner Una T arriba Creo que es ahí Ya que faltaba algo que no había pulsado Un engranaje mediano Bien, engranaje mediano Y otro engranaje ¿Ese era el que falta aquí? Ah, este sí lo puedo quitar Pero es A ver No, es imposible De engancharlos a Esto, todo A no ser A no ser Ahí, ahora sí Con la goma Si se juntan Un tubo de acero largo y estrecho Esto no lo he visto en ningún sitio Ah, que se abre Ah, que se abre Una especie de llave pequeña Una fotografía antigua Red 605 Y la llave es Vale, la llave podría ser No, de aquí no De aquí Si Otra vez Hay que hacer el Ah, esto se mueve Y esto también Hay que volver a crear el dibujo Este dibujo Un pequeño escudo de plata Los escudos irán con los caballeros, ¿no? ¿Quién no tiene escudo ni arma? ¿Hay alguno? No, todo Este Este no tiene nada Una gema ovalada Ovalada Aquí hemos visto Aquí Hay un hueco ovalado Y antes vimos que había que girar, ¿no? Ah, la hora 605 La 605 Vamos a poner Capítulo completado Buenos progresos Pero ¿de verdad crees que has demostrado lo que vales? Vale, tenemos un mapa mundi Que le faltan trozos Hexagonal Una estrella Un cuadrado Y esta especie de flecha Una caja Una caja Vale Me puedo llevar esto Un agujero cuadrado Esto ya está Solo hace falta enganchar algo ahí Vale, cuidado Las esquinas estas también Todas Le pueden seleccionar Le pueden seleccionar Una cerradura normal y corriente Esto no gira Ahí falta una rueda No puedo empujar ningún panel Ni pulsarlo No puedo hacer nada Un agujero de forma irregular Un agujero de forma irregular Aquí hay una ranura en la que se puede introducir algo Un agujero cuadrado Un agujero cuadrado en el que se puede introducir algo El cuarto texto 15 de julio Prosigo con mi investigación sobre el elemento vacío Dada la naturaleza de su origen Cada vez estoy más convencido de que está unido a mi propia alma Sus propiedades se están haciendo evidentes Deriva de una energía colosal de algún lugar He inventado un dispositivo con el que canalizarlo y enfocarlo Pero me da miedo seguir experimentando Carezco de los conocimientos para controlarlo Una caja con una especie de rompecabezas encima A ver Vale, es lo típico que hay que llevar Esta bola hasta aquí Si te has olvida Lo típico que hay que llevar Si te has olvida Este es кровi Lo típico que hay que llevar Lo típico que hay que llevar Lo típico que hay Ench inward Gracias por ver el video. Ahí estamos, ya está. Una llave normal y corriente. Pues tenemos que encontrar... Ah, mira. Esto es nuevo. Hay que encontrar una cerradura. Aquí. Vale. Hay que abrir esto en el orden adecuado. Entonces son estos cinco primeros. Uno, dos, tres. Cuatro. O sea, cinco a la izquierda. Cuatro a la derecha. Y ya está. Es una montura para un trozo de papel con una lente. ¿La foto? Sí. ¿Y si lo hago lo mismo de antes? Usar. A ver. Usar el monóculo. Así que cambia. Vígil. Vale. Ya tenemos una clave. Sí, Gil. Pero no hay donde ponerla, ¿no? No hemos visto nada para escribir. Esto también es nuevo. No puedo hacer nada por encima de la mesa. No. Ahí ilumina algo. Vale. Eso es para... Esto ya lo descubrí sin... Sin usar... El monóculo. Nada que me falta. Una muesca en forma de estrella. Ah, y hay algo. Una pequeña clavija cuadrada. Que irá... Irá... ¿Dónde hemos encontrado antes? Aquí, ¿no? Porque esto es de estrella. ¿Irá aquí? No. Vale. Esto es cuadrado. Sí, debería ir ahí. Tiene toda la pinta. Pues no. Pues no. No va ahí. Esto es redondo. Así que ahí tampoco. Aquí. Sí, Gil. Un cristal azul muy brillante que emana una extraña luz. Vale, quinta carta. 29 de julio. Un nuevo descubrimiento me ha estremecido. Para investigar las propiedades refractivas del vacío, he inventado lentes a partir de él. Llevarlas es tan problemático como agotador y veo visiones que van más allá de mi entendimiento. Las visiones son cada vez más oscuras y profundas. He reubicado mi estudio en la Torre Norte. Ya no puedo ir a la bodega. Vale, tenemos un cristal que tiene forma. Esta forma la he visto antes. Aquí todo. Aquí. Vale, es como un láser. Y me da una rueda volante pequeña y pesada. Y esta rueda la he visto antes también. Aquí. Aquí. Una especie de dispositivo para reflejar la luz. Un trozo de mapa en forma de hexágono. Vale, ya tenemos uno de los cuatro. Esto. Para reflejar la luz. Allá va. No hace nada. Como un contador. Habrá activado... Ah, aquí hay algo. Y hay otro más. ¿Habrá otro? Abierto esto. Una llave de bronce con varias partes móviles. Ah, y falta otro. Será lo mismo. Y tenemos un trozo de mapa en forma de estrella. Creo que es el Tíbet. Y tenemos la llave... Vale, esta llave también la hemos visto. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí. Esta llave va ahí. No, ese no encaja. Tampoco. Esta va ahí. Y esta va aquí. Solo falta la de arriba. Y esta es la de arriba. Entonces, escondemos las que no sirven. Allá va. Otro pequeño dispositivo reflectante. O sea, este va... En el otro lado, ¿no? Aquí. Todavía falta un trozo de espejo. Sí, este. Todavía falta un trozo de espejo. ¡Gracias! 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 Ah, y hay otro trozo de mapa Un trozo de mapa con forma extraña Pertenece a algún lugar de América del Sur Ah, y hay otra cosa aquí No, esto ya lo hice Están todos apagados ¿Y ahora qué? Falta un trozo de mapa A no ser que haya que irlos colocando ya Ah, ahí hay algo Una manivela de bronce de eje cuadrado Y falta la de estrella Pues solo falta el cuadrado nada más Manivela de bronce, ¿dónde puede ir esto? ¿Aquí? Ah, otra vez hay que colocar Sí Más o menos por ahí Un botón No, una caja de madera muy compleja Ah, la estrella ¿Dónde está? ¿Dónde está la estrella? Que la hemos visto antes Aquí Vale Esto es la solución Al puzzle que hemos visto aquí antes También, ¿dónde estabas? Aquí Este Es 4x4 Y aquí está 4x4 O sea que hay que hacer Toda la diagonal Y luego el tercero empezando por arriba Y el tercero empezando De izquierda a derecha La diagonal El tercero por arriba Y el tercero Ahí Y tenemos Un trozo de mapa cuadrado Y otra carta La sexta 9 de agosto El círculo tenía razón ¿Cómo he podido estar tan ciego? He descubierto un pasaje En su Scriptus Nocti Un conjuro Al que le faltaba Una fuente de energía Para crearlo Pues yo tengo esa fuente Esta noche Invocaré a Astaroth Al que los Babilondios Llevaban Ishtar Príncipe de Acusadores E inquisidores El que puede Descubrir Todos los secretos Cuando me una a él Todos los conocimientos Sobre el vacío Serán míos No puedo Contener mi impaciencia Tengo muchas cosas Que preparar Y falta El último Trozo Aquí Capitulo completo Y lo mismo Buenos progresos Pero de verdad Crees que ha demostrado Lo que vale Vale Ahora Es la parte de arriba De la mesa Porque la parte de abajo Ya está Toda terminada ¿No? Sí Una muesca circular Grande No se puede Arrastrar Una ranura Pequeña Una manivela De bronce Y la última carta 15 de agosto Hay algo Que no funciona Seguí el conjuro Al pie de la letra Asteroth No apareció No obtuve Ninguna respuesta Sino más preguntas Las visiones han aumentado Me rodean Y no puedo quedarme En el mismo sitio Mucho tiempo Intento seguirlas Pero la lente Me daña los ojos He inventado Una solución Para el dolor Aquellos que encuentran En este diario Carezco de poder De describir De describir esto No hay ningún concepto En el ámbito humano Que pueda explicarlo La casa Es mucho más grande ahora Hay habitaciones En todas partes Vale Aquí irá la manivela Sí Mientras esto no camine No puedo cambiar nada Vale Ha aparecido esto Hay un puñal En el centro Y otra vez Voy a tener que Que reconstruir Así no se puede No Estonaba Estonaba Hay una abertura Justo en el centro De la mesa Tiene pinta Tiene forma De espada Y hemos visto Una espada Aquí Es que esto No se puede Reconstruir Así no No Así no Ah Espera Que se podía Acercar aún más A lo mejor Así sí Ah Que se puede girar Vale Vale Este es el problema Ay Una antigua Laga Adornada Pues esto Es lo que va En el centro Vale Vale Hay que pulsar Los adecuados Ahí están Vale En forma de escalera Ya gira esto Así que puedo pulsar Otra vez Ah mira Ya está Hay que hacerlo Otra vez Esto Vale Es Así Así Y así Y volver a reconstruir Un amuleto Grande de oro Esto Tiene que ir Aquí Porque es el mismo Fijaos Que tiene el mismo Los mismos dientes Vale Con esta rueda Muevo esta Y unas flechas Estoy moviendo Con esto Estoy moviendo Esta especie De torre Todavía está activada Hay que hacerlo De nuevo Vale Creo que Esto Claro Está dividido En cuatro Cuatro bloques Y tres horizontales Igual que aquí Tres horizontales Y cuatro pisos El de abajo Tiene encendido Estos dos O sea Estos dos Este va del centro El de arriba También es el del centro También son los Los dos extremos Este Y este Ay Eso es lo que inventó Lo vimos un dibujo Antes Inventó una máquina Para crear energía La fuente La fuente de energía Que contiene El elemento vacío Y puedo volver a pulsar Otra vez este símbolo ¿Y ahora qué? Pues hay que volver a hacer Lo mismo Hay que descubrir Mientras esto Está activo ¿Qué ha pasado? Ahí estoy Estoy en el otro lado Ah Espera Espera El de abajo Es el que no se mueve Así que Hay que empezar Desde aquí Ahí es donde va La fuente de energía Capítulo completado Una extraña sensación de movimiento Como si girara o cayera Sentí que cruzaba el umbral Y las visiones remitieron Y si su cometido Era traerme a este lugar El camino de vuelta Se cierra a mis espaldas Pero se abre otro Hacia adelante Algo me está atrayendo Si estás conmigo Intentaré guiarte Por el cabido Ojalá no hubiera venido nunca Ojalá sea solo Otro de mis sueños Y aquí hay una especie De piano Parece tecla de piano Un bloc de notas Con un boceto Del elemento vacío Una ranura Con forma de estrella Una cerradura pequeña Tenemos tres cuadrados Tenemos con tres puntos Hay dos pequeños agujeros Lo que sugiere Que falta algo Como siempre Siempre falta algo Hay unos símbolos Ah, esto se baja Tres puntos Vale, hay que colocarlos Me da a mí Que ¿Dónde estás? Aquí Aquí van a aparecer Tres símbolos Y los tres símbolos Son los que van Hay que ponerlos aquí ¿Qué más? Nada No hace nada Tampoco Ah, ahí hay algo Una huella Ahí hay algo Un engranaje pequeño Que me sirve ¿Dónde? Aquí Ah, es triangular Tiene un triángulo En el centro Así que esto Va aquí Ah, cada vez que paso al lado Se engancha Y se abre Claro Tiene que estar todos abiertos Vale, vale, vale Ya veo A ver A ver ¿Cómo lo hago Para que estén todos abiertos? Por el centro Por aquí Por aquí Y ya tengo uno abierto Y hay que hacer lo mismo con este No, así no No, así no No, hay que hacerlo de otra manera 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 Tampoco Y siempre se me queda por arriba Necesito que estén todos estos activados Espero estar por debajo Por esta parte Ahora, 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 ahora Una esfera de metal Hay algo extraño en ella Ah, se puede abrir Un engranaje pequeño Pero este es el cuadrado Donde estás Aquí Unas cartas del tarot Viejas y descoloridas Una llave con forma Algo peculiar Esta llave No la he visto antes No, esa no Ah, mira Aquí están los símbolos activados Vale El número uno Es un triángulo El número dos Es una especie de cruz Aquí arriba Y el número tres Es una S Vale 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 Vamos a ¿Dónde estás? El número uno Es este triángulo El número dos Es este Y el número tres Es este Una moneda Vale ¿Dónde estaba? Aquí Esto es Lo que estaba buscando Aparece algo arriba Aquí hay algo Y abajo Hay otra cosa Que se giraba Así No No Así Ahí está Una placa de metal Está vacío ya Vale Una placa de metal Con dos puntos Eso lo hemos visto también Dónde estabas Aquí Aquí El piano Lo hemos visto antes También Se activó algo Ah Espera Espera ¿Dónde estás? Vale Tenemos dos negras Y tiene que ser El que está A la izquierda Este está A la derecha Y este está A la izquierda Vale O sea Sería Este que está Aquí Y este Parece una rodada De monedas Pues venga Monedas Ah Esto es el Simón Dice Hay que ir repitiendo ¿Verdad? Sí Un mango de metal Y otro mango de metal Me hace falta Encontrar Dónde va esta llave Aquí Va a ir aquí A ver Tenemos tres Triángulos Y este está Iluminado Y este Aquí tenemos También tres Triángulos Con los mismos Símbolos Y este está Iluminado Si lo subo Se ilumina El de arriba Sí Ah Y me está diciendo Ah Me está diciendo Cuáles son los dos Símbolos Que van a ambos lados O sea El de la derecha Es este Y este es el de la izquierda Vamos a ver Este No Este Y el de la derecha Ese Y ahora Nos quedamos en el centro Otra vez Sí Hay un botón Y otro botón Ah Cuidado Vale El primero He visto que no tiene No tiene botón Así que no se puede girar Y estos tres Sí se pueden girar Así que hay que empezar De arriba a abajo Ah 537 573 Vamos a probar Ey no Eso no era El número 5 7 3 Pues sí Una ranura Para algo Ranura Para algo Y otra ranura Pues esto va aquí Ah Vale Tengo que ir moviendo No Ah Vale 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 Hay que ir colocando Queda Este de arriba O sea Aquí tengo que colocar Uno Y aquí tengo que colocar Otro Otro cubo De Rubik A ver ¿Cómo lo hago? No Al otro lado Gira otra vez Y ahí Sería uno Vale Me falta Otro Ahí Una gema roja En una placa De metal Ahí Porque va en círculo Porque va en círculo Igual que aquí Ah Vale Ya veo Una gema azul Hay que ir sacando Toda la gema La verde La verde Y una amarilla Vale Vale Supongo que las gemas Van aquí Ah Vale Pues habrá que colocarlas En un orden específico ¿En qué orden? ¿En qué orden? Vale Habrá que formar este símbolo Habrá que formar ese símbolo Vale ¿Cuál está correcto Y cuál no? El rojo Creo que El rojo Tiene que estar bien Porque no se puede quitar Pues lo mejor será Este no se puede quitar Así que está bien Lo mejor será Ir colocándolo De uno en uno Y ver si coincide Creo que el verde Está bien El verde tiene buena pinta Y el azul Lo puedo colocar abajo Sí Yo creo que está bien ahora Falta el amarillo Sí Está bien Sí Ah Otra vez lo mismo Mover esto Hasta aquí No No se mueve Este no lo puedo mover yo Cuando quiera Creo que ya está Y se encendió algo Ay Para ver No, no, no. No, 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 supongo. Apreste ese gira, este es diferente. El monóculo se ha roto. Juego completado, lo has conseguido. Espero que no te haya costado mucho, porque encontrarás desafíos más difíciles. Has dado el primer paso de un largo viaje. Ocultarte la verdad no te va a beneficiar. Así que ahí va. No hay vuelta atrás, para ninguno de nosotros. Por ahora estás atrapado como yo. Avanza con valentía, amigo mío. Te esperan muchas más habitaciones. Vale, eso significa que nos veremos en The Room 2.